El galán Sebastián Castillo, ¿eh? Por Sebastián. Por Sebastián. ¿Cómo se te ocurre dejar a Galo solo en el hospital? Usted es la más mínima edad por lo que está pasando. ¿Me lo colocas en la... en mi cuenta? Sí, pero mi paciencia es limitada. Ignoro lo que va a hacer ahora, pero sé que va a utilizar millones. Necesito ayuda, Broder. Sebastián, ¿estás bien? ¡Sebastián! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!